Ale pues aquí andamos bajo las cámaras del Combo Paco Somos un grupo de los Tóxicos Vamos a aventar un temita que traemos en el repertorio Que suena más o menos así Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados Fui seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Y No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Y ya no tiene caso que lo intentes Que no me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busca el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti En mí no queda espacio para ti Y No eres la persona que pensé No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Mientes Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Me haces daño y luego te arrepientes Y ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas 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 Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busca el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti